buenas tardes qué tal espero estén bien el día de ahora estoy en el salvador estoy con mi hija y mi amigo normans que está allá ella atrapó su primer pez así que en unos momentos se los presento y les vamos a enseñar la técnica que estamos utilizando este el pez que atrapó luego les muestro el que me mande la foto y es este hasta donde yo sé se ve como que un parco chiquitito rojo pero no sabemos cómo voy a tirar más y a ver si puedo atrapar mi primer pez el día de ahora chicos qué tal acá está mi primera captura este es un lenguado en inglés se llama flounder y les voy a enseñar con que lo atrapé le va a dar risa para mojarritas acá está chico muy bonito están mordiendo que es lo bueno efectivo chicos les quiero presentar a mi amigo normans el estallé y él fue el primero que atrapó este pescado acá normal se enseñando con que lo sacaste entonces les vamos a enseñar el amarre que tiene él lo que tiene acá es un high low rig entonces está usando calamar y también tripas de pollo verdad lo mismo abajo dos anzuelos y aquí no más están mordiendo sé que vamos a seguir pescando chicos a ver qué tal nos va acá voy a tener otra mordida chicos me bajaron los pantalones están mordiendo estamos en la mera hora de la mordida aquí normans trae otro y este es un grump como se dice en inglés parece está muy bonito normans lo querés bajar o te lo bajas ahí está hoy cómo le hace hoy entonces en inglés se llama a estos que son así bueno dale brother dale venga mi amor venga mirá acá hay otro vení ahí está y ahí está parece muy bonito muy bonito ejemplar como sigamos practicando la micro pesca dale déjalo ahí ahí está listo buena brother te traigo otro chicos no te vas a tocar los ojos después con este dale que se infle acá está chicos el segundo del día este es según en inglés creo que se llama puffer creo yo luego vamos a averiguar qué especie es y miren los dientes no quieren la verdad no quieren meter sus manos en esos dientes bueno acá está chicos uno más lo vamos a dejar en este momento acá está mi grito está listo para irse gracias por la visita de nuevo chicos acá viene otro más es mi tercero nomans y es este que está acá creo que normans atrapó ya uno de este mismo parece un grunt o un parco chiquitito ahí viene otro chicos vamos a ver qué estilo es y es otro de los mismos si ustedes saben el nombre de esta especie por favor déjenmelo saber parecen minifargos la verdad bueno bueno y así como vino se fue chicos van a disculparme por la forma en que lo dejé ir pero se me resbaló pero se me resbaló este es un jack colamaría muy lindo muy bonito estos crecen bien grandes también y acá está lo voy a dejar ir de esta especie esta es la primera especie que había atrapado ya aquí en el salvador y acá está chicos muy muy bonito gracias por la visita amiguitos déjenmelo lavo para que lo vean bien acá está jack o les dicen acá en el salvador colamaría muy muy lindo sería perfecta carnada pero el día de ahora usted se tiene que ir para su casa chicos aquí traigo más creo que es el quinto o el sexto del día y es otro de los mismos jack o colamaría y allá va chicos de nuevo lo siento otra vez por no agarrarlo bien me estoy quedando sin batería voy a recargar la batería y regresamos chicos aquí está el tercero de normand y este parece una sardenita pescarnadita lo agarró siempre con el anzuelo chiquitito entonces déjalo ir brother el tercero y a decirte íbamos iba a que nos fuéramos más para allá a cambiar el lugar pero si ya te mordió uno ahí pues queremos ah pues ahorita le hacemos una operación no te agotas díganle adiós chicos que no le vamos a hacer operación este pequeño chicos aquí traigo otro vamos a ver qué especie es y es el mismo plateadito al menos sabemos que acá están mordiendo dejamos de agarrar mordidas por un buen rato y ahí está otra vez listo captura y libera así de rápido chicos acá traigo otro acá traigo otro chicos vamos este está jalando un poco más fuerte y es de ese mismo nada más que está un poco más grande está muy bonito miren la aleta superior miren la boca la tiene bien bien grande y nada amiguito gracias por venir y listo chicos creo que ahí viene uno no sé si lo perdí y acá viene otro más un poquito más grande y estaba un poco más al fondo acá está una vez más cirugía terminada y gracias por venir amiguito ahí va ahora viene Gracias por ver el video.